liturgia de las horas laudes oración de la mañana jueves de la tercera semana de cuaresma tercera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo digno pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos vuelve los ojos a mi fe piadosos pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguirte empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos oye pastor pues por amores mueres no te espante el rigor de mis pecados pues tan amigo de rendidos eres espera pues y escucha mis cuidados pero como te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados amén salmo 86 antífona qué preguntan glorioso para ti suidad de dios él la ha cimentado sobre el monte santo y el señor prefiere las puertas de sion a todas las moradas de jacob qué preguntan glorioso para ti suidad de dios contaré a egipto y a babilonia entre mis fieles filisteos tirios y etíopes han nacido allí se dirá de sion uno por uno todos han nacido en ella el altísimo en persona la ha fundado el señor escribirá en el registro de los pueblos este ha nacido allí y cantarán mientras danzan todas mis fuentes están en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué preguntan glorioso para ti suidad de dios cántico de isaías antífona el señor llega con poder y su recompensa lo precede miren el señor dios llega con poder y su brazo manda miren viene con él su salario y su recompensa lo precede como un pastor que apaciente al rebaño su brazo lo reúne toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres quién ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas quién ha medido el aliento del señor quién le ha sugerido su proyecto con quién se aconsejó para entenderlo para que le enseñara el camino exacto para que le enseñara el saber y le sugiriera el método inteligente miren las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza miren las islas pesan lo que un grano el líbano no basta para leña sus fieras no bastan para el holocausto en su presencia las naciones todas como si no existieran son ante él como nada y vacío gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor llega con poder y su recompensa lo precede salmo 98 antífona ensalcen al señor dios nuestro póstrense ante el estrado de sus pies el señor reina tiemblen las naciones sentado sobre querubines vacile la tierra el señor es grande en sion encumbrado sobre todos los pueblos reconozcan tu nombre grande y terrible él es santo reinas con poder y amas la justicia tú has establecido la rectitud tú administras la justicia tú actúas en jacob ensalcen al señor dios nuestro póstrense ante el estrado de sus pies él es santo moisés y aarón con sus sacerdotes samuel con los que invocan su nombre invocaban al señor y él respondía dios les hablaba desde la columna de nube oyeron sus mandatos y la ley que les dio señor dios nuestro tú les respondías tú eras para ellos un dios de perdón y un dios vengador de sus maldades ensalcen al señor dios nuestro póstrense ante su monte santo santo es el señor nuestro dios gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ensalcen al señor dios nuestro póstrense ante el estrado de sus pies lectura breve nosotros señor somos tu pueblo y tu heredad que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo israel para escuchar todos sus clamores hacia ti porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico si yo arrojo los demonios por el poder de dios es señal que ha llegado a ustedes el reino de dios dice el señor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén si yo arrojo los demonios por el poder de dios es señal que ha llegado a ustedes el reino de dios dice el señor preces glorifiquemos a cristo nuestro señor que resplandece como luz del mundo para que siguiéndolo no caminemos en tinieblas sino que tengamos la luz de la vida y digámosle que tu palabra señor sea luz para nuestros pasos Cristo amigo de los hombres haz que sepamos progresar hoy en tu imitación para que lo que perdimos por culpa del primer Adán lo recuperemos en el segundo que tu palabra señor sea luz para nuestros pasos que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero para que realizando siempre la verdad en el amor hagamos crecer todas las cosas en ti que tu palabra señor sea luz para nuestros pasos enséñanos señor a trabajar por el bien de todos los hombres para que así por nuestra acción la iglesia ilumine a toda la sociedad humana que tu palabra señor sea luz para nuestros pasos que por nuestra sincera conversión crezcamos en tu amistad y expiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría que tu palabra señor sea luz para nuestros pasos porque sabemos que somos hijos de Dios llenos de confianza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración te pedimos señor que cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación con tanta mayor fe nos preparemos a celebrar el misterio pascual por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén